Desde el Partido Socialista vamos a presentar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Linares, que se va a celebrar en este caso por la mañana, a las nueve de la mañana, el jueves, próximo vamos a celebrar el Pleno Ordinario. Como digo, el Partido Socialista va a presentar una moción en torno al ferrocarril. En esta moción vamos a reivindicar para la provincia de Jaén que no desaparezcan más trenes. Y básicamente creo que podríamos reinventar un antiguo slogan publicitario, esa antigua campaña que decía «Papá, ven el tren». En este caso podríamos decir «Papá, ven el tren a la provincia de Jaén». Porque realmente es necesario que desde los ministerios, que Ana Mato, que la ministra de Fomento, que todos sean conscientes de lo que está ocurriendo en la provincia de Jaén con los trenes. Para ello, es fundamental que se paralice ese plan de racionalización, como ha denominado el PP, a la supresión de trenes. Plan de racionalización que, si se suspende o se suprime, evitaría que la estación Linares-Baeza esté un paso más cerca de desaparecer de los mapas ferroviarios. Ese mal llamado plan de racionalización del sector ferroviario debería llamarse plan de recorte del sector ferroviario. Y especialmente lo que el Gobierno de España llama reorganización de los trenes significa menos trenes para la provincia de Jaén. De nuevo, el Partido Popular va a aceptar un duro golpe a la provincia de Jaén porque se suprimen, se han suprimido ya el día 2 de junio, dos trenes muy importantes para la vertebración de Linares, para la vertebración de la comarca. En este caso, hablamos de un tren que cubría la línea Granada-Estación Linares-Baeza de las 15.15 y hablamos también de otro tren de Linares-Baeza a Granada que salía, tenía su salida a las 19.40 y también era un tren diario. Esto, como digo, supone un nuevo retroceso, supone además que el Partido Popular hace una lectura basada simplemente en la rentabilidad económica. Pensemos que estos dos trenes lo han utilizado durante el ejercicio 2012, 14.000 viajeros. En estos días hemos estado escuchando distintos testimonios en la SER donde se hablaba de cómo cambiaba la vida de la gente por la supresión de los trenes. Pues, por supuesto, nunca a mejor. Siempre esa incidencia de suprimir trenes va a repercutir en la vida de las personas. Y en el caso de Linares, en el caso de la estación Linares-Baeza, estamos hablando de personas que se desplazaban con motivos de trabajo, de personas que necesitaban utilizar este medio de transporte, básicamente, para consultas médicas. Y por qué no, ahora que estamos inmersos en esa campaña de Linares-Ciudad Universitaria, estamos cerrando otra puerta para que realmente puedan venir potenciales alumnos de la provincia de Granada a estudiar en la Escuela Politécnica Superior. En definitiva, estamos aislando a una ciudad como Linares en un momento especialmente complicado. Un momento en el que la población, la gente de Linares clama por el empleo, clama porque vengan empresas, porque se aproveche y se diversifique la economía, por ejemplo, el turismo y todo eso no puede compatibilizarse con unas malas comunicaciones. Si tenemos malas comunicaciones, si tenemos una autovía como la A32, paralizada y empantanada, si se han suprimido nuevos trenes, todo eso significa aislamiento para Linares, significa falta de conectividad con otros territorios y, en definitiva, desperdiciar ese enorme potencial logístico que tiene Linares. Todo ello nos lleva a analizar un poquito cómo ha sido este proceso y este plan que establece el Gobierno de España de racionalización del sector ferroviario. Se ha hurtado el debate con las comunidades autónomas, no se ha contado con las comunidades y, mucho menos, con las localidades y con los ayuntamientos. Por otra parte, se está haciendo por parte de Renfe sin ningún tipo de publicidad para los viajeros. Los viajeros, cuando llegan a coger el tren, se encuentran que en la pantalla ha desaparecido ese tren que habitualmente tomaban. Y, además de ello, vemos también que, sobre todo, lo que quiere hacer valer son esos recursos económicos. En el caso de la estación Linares-Baeza, estábamos hablando de un millón de euros escasos, no llegaba al millón de euros, y dejar sin servicio a 14.000 viajeros. Reseñar, como señalaba anteriormente, que incluso el presidente de Renfe ha analizado, Julio Gómez Pomar ha venido a decir que, para derrochar recursos en Renfe, mejor coger el autobús. Y a eso le llaman oferta intermodal. Pero, además de ello, sitúan la rentabilidad económica, frente a la rentabilidad social y el desarrollo de los territorios. Cuando más presión fiscal se está ejerciendo sobre los ciudadanos, subida de impuestos, subida de IRPF, en estos días estamos haciendo la declaración de la renta y todos somos conscientes de esa subida del IRPF, pues lo que se le ofrece a los ciudadanos son menos servicios. Y, además, hay otro elemento relacionado con el medioambiente. No importa contaminar más, porque realmente no creen en el cambio climático. Quizás lo más duro es ver cómo el Partido Popular pretende aislar a la provincia de Jaén, una provincia que electoralmente no le es rentable. Por tanto, aislamiento, olvido y lo más doloroso es que los responsables políticos del Partido Popular en la provincia apoyan estas medidas, las aplauden y las defienden. Hemos escuchado estos días a Juan Bautista Lillo, su delegado del Gobierno, minimizando el impacto de estas medidas, diciendo que hay alternativas y que más barato sale coger un taxi para cada pasajero. Yo creo que el señor Lillo le está haciendo un flaco favor a la provincia de Jaén cuando no es capaz de reivindicar, cuando no es capaz de defender los intereses. También escuchábamos a un parlamentario andaluz en esta misma línea y defendiendo estos mismos postulados. Sin duda, están valorando y poniendo por encima una sigla, por encima de un pueblo. Terminar remarcando algo que nos parece esencial al Partido Socialista. Le vamos a hacer de nuevo un ruego al Partido Popular. Y ese ruego va en la línea de que trabajen por hacer más eficaces las líneas ferroviarias. Hay maneras de incentivar, de promocionar el ferrocarril y todas esas claves las tenemos todas. Por tanto, pedimos esa estimulación, esa motivación para utilizar un medio de transporte rápido y que contamina muy poco y que es vital para la vertebración del territorio y para el desarrollo económico de los territorios. Y le pedimos que no nos dejen en la indigencia ferroviaria. Ya estamos muy cerca de esa indigencia. Por tanto, insistimos en que no vendan a Linares por un puñado de euros. Básicamente, esto es lo que vamos a exponer en el próximo pleno, apoyando a la plataforma en defensa del ferrocarril y apoyando a los sindicatos que ya han manifestado su postura y su opinión sobre este recorte de dos nuevos trenes para la estación Linares-Baeza y, por tanto, para la provincia de Jaén. Si se toma esa postura es porque hay una serie de acuerdos previamente que vienen impuestos por directrices europeas. Las directrices europeas marcan que a partir del 1 de enero del año 2013, los gobiernos tienen que prestar una serie de servicios obligatorios. Esos servicios obligatorios ahora mismo el gobierno lo tiene que estar pactando con Renfe y a finales de septiembre tiene que conocerse ya ese convenio. Por tanto, lo que las comunidades autónomas venían pagando, ahora lo que dice ese tratado europeo es que se tiene que pagar por parte de los presupuestos generales del Estado. Le voy a mostrar una nota de prensa que es del Ministerio de Fomento, donde el titular es «El gobierno aprueba los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia financiados por el Estado». Y entonces tenemos esos servicios que son los que venía pagando la Junta de Andalucía, que son los siguientes. Servicios de red convencional que quedan sujetos a obligación de servicio público. Córdoba, Jaén, Almería, Linares, Baeza, Madrid, Jaén, Sevilla, Jaén y luego, dentro de Renfe operadora, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz. Eso es lo que venía pagando la comunidad Autónoma de Andalucía, pero hasta tanto se produzca ese convenio, donde en esta nota de prensa del Ministerio de Fomento, ellos mismos anuncian que Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013, con Renfe operadora, el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación. Es decir, que ahora mismo estamos en un impac, en espera por parte de las comunidades autónomas, de que se aplique esa normativa europea y que finalmente el Gobierno apruebe esos servicios que son, como decía anteriormente, de obligación, obligación de servicio público. Se llama OSP. Lo que pasa es que han utilizado esa triquiñuela para decir que la Junta de Andalucía ha roto un convenio. Es que ese convenio había que denunciarlo porque a partir del 1 de enero no podía estar operativo.